¡Suscríbete al canal! Con la intención de crear conciencia en la población, incentivamos el uso de correa, de collar y por supuesto bolsitas para el excremento. Decirle a la gente, la manera responsable en la que puedes o debes de sacar a pasear a tu perro es con estos tres aditamentos, correa, collar y bolsita. Está interesante, ahora sí que lo que queremos es que la gente de Aguascalientes sepa cómo sacar a su perrito para que lleve, pues para recoger su excremento, su correa y ahora sí que dan los mejores cuidados. Claro, sí, exactamente, son caminatas que se han venido haciendo prácticamente una vez al mes, cada dos meses más o menos. Empezamos hace tres años con esta caminata y hemos llegado a reunir hasta cerca de 400, 500 perritos y más o menos el mismo número de propietarios. Entonces son caminatas muy divertidas, la gente convive mucho, se la pasan muy bien los perros. Me preguntabas que si no se peleaban, bueno los... es que puede llegar a suceder, ¿no? Con tantos perros juntos y puede llegar a... Sí, está cañón, al fin, sí, ¿verdad? Sí, entonces... Y me comentabas que los separabas por temperamentos, ¿verdad? Así es, a la hora del registro, sí les pedimos que todos se registren, a la hora del registro les ponemos un listoncito dependiendo del temperamento, un listoncito de color. Incluso ahorita estamos viendo algunas imágenes de, yo creo que ha sido la caminata pasada, que ahí están los chicos del escuadrón y pues vemos, mira, toda la familia con sus perritos, conviviendo. Son caminatas muy familiares, va la gente con todos los perros, con todos sus hijos, con abuelitos, vecinos, amigos. Y les decía del evento del 17 de agosto, le pedimos a la gente que a la caminata, esta caminata en particular, lleven una velita, porque al final de la caminata vamos a formar la silueta del perro sin hogar, ahí en el fraccionamiento, en el jardín primavera. ¡Qué bonito! Entonces la intención es que hagamos una gran silueta de un perrito que, pues en honor a todos estos perros que aún no encuentran casa, y va a haber eventos a nivel internacional en Estados Unidos, Francia, Canadá, en un chorro de partes del mundo va a haber eventos que se llaman vigilias por el Día Internacional de los Animales sin Hogar. Y es la primera ocasión que vamos a realizar esta caminata también en Calvillo y en Matehuala al mismo tiempo. Es el sábado 17 de agosto, de este sábado que viene en 8, a las 6 de la tarde inicia el registro en el Jardín Primavera, que está en la calle de José María Arteaga y Gran Avenida, muy cerca del Templo de la Medellita, por General Barragán, Zaragoza, más o menos ahí, tipo zona centro, pero es fraccionamiento primavera. Ahí está el Jardín Primavera y los esperamos desde las 6 de la tarde, el 17 de agosto. Conviven con su perro, su familia, todos juntos, ¿verdad? Gracias, Felipe. Felipe, y Alecita, pues vámonos con... ¿Sabías qué? Vamos a ver. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe.